Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, diría Calderón de la Barca. Pero creo que hay gente que no piensa que nada más los sueños, sueños son. No, 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 por Dios. Los sueños se hacen realidad de formas que no te puedes imaginar y ahorita vamos a hablar de eso. De eso y de la interpretación de los sueños, porque si usted sueña con gotitas de lluvia, quiere decir que se va a quedar viendo algarabíaste de... no le cambie. No le cambie, no toquen el botón. Así es, señoras y señores, ya estamos aquí para hablar de los sueños, los sueños guajiros, esos sueños guajiros que nos gustan tanto porque nos hacemos una especie de masturbación mental, pero de repente, ¿qué creen? Puede pasar. Y más que nada, este artículo que escribimos, bueno, escribimos Victoria y yo, pero bajo un pseudónimo que es María Sánchez Rocha, porque las dos somos María, de primer nombre, María del Pilar y María Victoria, después tenemos un abuelo, bueno, yo un bisabuelo Sánchez y ella un abuelo Rocha. Una abuela. Una abuela Rocha. Y entonces, pues voy a empezar a contarles la historia. Una tarde de viernes, mientras esperábamos el SIGA, mi prima A y yo, a prima, nos enamoramos a primera vista de una joya que ofrecía un vendedor ambulante, el libro de los sueños. Movidas por el morbo, lo compramos por solo cinco pesitos. Me las higiené para quedarme con él, pues de inmediato se me ocurrió la maquiavelica idea de ofrecer mis servicios de interpretadora de sueños. Eres tú. Ajá, sí, yo me lo quiero. Por la módica cantidad de dos pesos. Así, con tres incautos, habría recuperado la inversión y hasta tendría ganancia. Pronto llegó la primera solicitud. Pronto, ¿qué significa soñar que estás parado ante un mar naranja tornasolado que llega hasta donde la mirada alcanza y nada más? Apoyada, Victoria, en los sabios consejos de dicho libro, ¿qué respondiste, Victoria? El sueño significa que tus perspectivas son limitadas y que cuando se trata de pedir una bebida solo piensas en Fanta y Mirinda y se te olvida que existen otros refrescos y sin mucho me apuras el vino y el tequila. Esa es la interpretación de ver con un mar tornasolado. Pero este libro dejaba mucho más porque todo interpretaba perfectamente y fue tergiversando la teoría de interpretación de los sueños que nace con Freud. Con Freud, exacto. Sí, y después su alumno, sus alumnos más avanzados, ¿no? Que creían eso totalmente. Carl Jung. Carl Jung. ¿Por qué? Porque no solamente nace, bueno, nace, digamos, de una manera científica. Claro. Porque la interpretación de los sueños se da desde, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué soñamos y por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de la Biblia? Es una limpieza, es una limpieza del cerebro, es una limpieza de, no sé, ¿qué son los sueños? Fíjate, bueno, nada más quería aclarar que, como dices tú, es ancestral esto, porque en la Biblia ya se menciona que José interpretó los sueños del faraón, de las vacas flacas y las vacas gordas. El famoso José el soñador. Sí, José el soñador, siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas, de ahí viene la frase de, en las vacas flacas y en las vacas gordas. Pero volviendo al tema de Freud, dices tú, y tienes razón, yo creo que Freud era bienaventurado y se aventaba a decir muchas cosas con mucha, no, pero con mucha garantía y con mucha firmeza, que el ego y el yo y el super yo y la mamá y el complejo de Edipo y no sé qué, y todo lo tenía muy... Y a la hora de leer su libro de la interpretación de los sueños, que yo ya leí, de verdad ahí sí titubea, porque dice, no sé qué son, no sé si son movidos por el inconsciente, o sea, obviamente son inconscientes, son revelaciones y son movidas del inconsciente, son, digamos, parte del inconsciente o producto del inconsciente, pero también dice él, hay muchos restos diurnos. Ajá, claro. Hay muchos restos diurnos. Exactamente. Lo que viviste ese día, lo que soñaste, la memoria tarara. Te quedas así con una imagen, fíjalo, y en la noche sueñas con eso y lo revuelves con otra cosilla ahí que traías, pero sí hay muchos restos del día, o sea, normalmente eso es lo que... Por eso digo que sí es como una catarsis cerebral, como que va sacando basura el cerebro, no lo sé. Una vez le dijeron a Teresina, que es parte del consejo editorial, una maestra así, que era medio maestra o psicoanalista o lo que fuera con la que ella iba, que ojalá que todos sus problemas salgan a través de tus sueños, pero las pesadillas también son muy feas, ¿no? Y es increíble como también tienen que ver con una parte fisiológica y no nada más del inconsciente, porque cuando cenas mucho, no sé si les ha pasado a ustedes, ojalá, si cenas, luego tienes pesadillas. A mí no me ha pasado eso. No, nunca comes, Fernando. No, no, pero sí, pero... No, 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 no me ha pasado. Bueno, el asunto es que, como decíamos, el libro de Traum de Jung, que es el libro de las represiones de los sueños, lo que dice que es que hay dos caminos para la formación del sueño, una pulsión sofocada y los remanentes diurnos, básicamente. Hay un deseo que no has podido, que no has sacado. Lo que, de repente, estos restos diurnos, muchas veces empiezas platicando, a veces soñé contigo que estábamos, se me quedó de ayer, por ejemplo, que estábamos en una junta y casi, casi reprodujiste lo que había pasado. Y luego ya te casabas con no hace tiempo, que como ya me he encontrado que me casó y tal, de brayas. Muchísimamente, etcétera. Pero también cuando sueñas cosas extrañísimas, tú cuentas unos sueños, ¿no? Un sueño, unos sueños terribles. Nos casa. O sea, que vivíamos en casas que nunca en la vida hemos ido. Y que estábamos ahí, que entonces me regañaba, ellos que me decían. Y me acuerdo perfecto de los sueños, porque me levanto y luego, luego, igual no se los apunto, pero sí me acuerdo de los sueños. Pero aquí dice él, es que condensamos. Los sueños se repiten en tres. La condensación, que es condensar las ideas en un tramito, porque no se sabe bien a qué hora soñamos y muy en la mañana, o cuando ya estamos en el nivel REM de sueño. Tienes que estar en la profundidad. En el nivel REM. Pero puedes soñar muchas veces durante la noche. De la noche, ¿no? En realidad no te acuerdas nunca. Nada más una sola vez. O sea, se puede levantar a las siete de la mañana, decir, ah, me falta una hora para las ocho, que es la hora que me tengo que levantar. O sea, y en ese tramo de una hora volver a soñar una cosa así. Ah, bueno, la curva del sueño es así. Exacto. Él dice, es la condensación que condensas en tiempo. Luego, el desplazamiento, que es la emoción, lo trasladas a un objeto, a otra persona, o sea, alguna emoción que tú tienes. La representación, que son imágenes, ¿no? Imágenes. Y el simbolismo, que es lo que nunca pudo interpretar Freud claramente. O sea, porque lo que decía es que cada quien tiene sus propios simbolismos. Entonces, nada de que si sueñas con caca es que te va a llegar dinero, porque a mí me habían contado eso, que si soñabas que tenías las manos llenas de caca o con caca, era que te iba a llegar dinero. Pero, por ejemplo, aquí este libro, este famoso... Freud no tenía ese libro. El problema es que Freud no tenía este libro. Pero nosotros sí, y aquí dice claramente, si sueñas que tienes asma, significa que hay traición que descubriréis y de la cual os vengaréis. Si hubieras estudiado, otra cosa sería... ¿Por qué cuando quieren verse muy serios, como en las películas de Cristo... Hablan con vosotros. Hablan con vosotros. Para que digan, este güey sí sabe, ¿no? Y vamos a tener más interpretaciones de esto. Vamos a ver más interpretaciones. Pero, por supuesto. Pero es más tipo asmático. Si hubieras estudiado, otra cosa sería... Bueno, vamos a un corte y regresamos con el asmático, su sueño, la interpretación y todo lo demás. ¿Qué palabra describe mejor las cosas cuando nos asustamos? Espeluznante. Viene de la partícula latina ex, hacia afuera. El sustantivo pilus, pelo, y el verbo lacherare, hacer sufrir. Esta palabra se relaciona con el miedo, la ansiedad y escalofríos. O con la sensación de correr, huir o gritar. Peliagudo está compuesto por el sustantivo pelo y el adjetivo agudo. Fue registrada por primera vez en 1611. En la actualidad, se usa para definir una tarea difícil o una persona mañosa. Horripilante. Proviene del latín horrere, pavor o estremecerse y pilus, pelo. El diccionario etimológico de Corominas retomó la palabra del latín horripilare, hacer erizar los pelos. Su significado sigue describiendo algo horrible que causa espanto, que atemoriza desde el pelo hasta los huesos. Pues estamos aquí en Algarabía TV, en el 22, hablando de la interpretación de los sueños. Y estábamos platicando un poco de dónde nace toda esta teoría de que los sueños se pueden interpretar y que son símbolos, digamos, absolutos y que todo el mundo puede decir de dónde viene y por qué, ¿no? Y yo creo que el que le dio en la torre fue Carl Jung, porque como Jung empezó con el ruido de los arquetipos y empezó a decir que si el príncipe era el valor y que si el locado era la frustración y que la torre era llegar más allá. Entonces ya se hizo muy fácil a la gente hacer el tarot. El tarot se baja también un poco. Entonces ya acabaron en la interpretación de los sueños. Jung se basa en el tarot para inventar lo de los arquetipos. Ah, bueno, se basa en el tarot, pero luego la gente ya piensa que esas cosas sí tienen un valor científico. Exactamente. Es que Jung además tenía sueños premonitorios. Entonces tenía una parte como muy esotérica, la parte que estudiaba, pero no acabaron peleados. Freud y Jung acaban peleados. Debe haber sido imposible estar compartiendo ideas si uno te sale con que no, mira, yo soñé ayer que no. Sí, que iba a temblar, ¿no? Ajá. Oye, pero hablando de eso, también hay sueños recurrentes, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, lo que más sueño es que no he terminado la carrera, que no he terminado y que tengo que, o sea, regresar con hijos, con algarabía, con el trabajo y acabar con mamaterias. Es lo que más sueño. Ah, sí. ¿Qué cosa más? Pues sí he soñado eso. A veces es divertido, a veces, ¿no? Porque me acuerdo alguna vez que soñé que regresaba a cuarto de primaria, sabía todo, ¿no? No era la acusia de que, carajo, tengo que hacer la tarea y eso, sino que estaba en clase y yo me sabía, ¿y quién sabe esto? Y yo sabía todo por primera vez en la vida. Y te quedaste, me puede dar más información. ¿Y es verdad que no puedes verte en tus sueños? Es otra cosa que dicen, quién sabe. Sí, pues yo nunca me he visto. A ver, ¿pero tú qué sueñas normalmente? O sea, lo ves así como, no, con unas cosas rarísimas. Sí. Rarísimas, que no tienen ninguna. Ni pies, ni cabeza. Ni pies, ni cabeza. O sea, pero algún recurrente puede ser que se me caen los dientes a veces. Y dicen que eso es dinero. Es horrible. Es horrible. Dicen que eso es dinero. Es este. Pero no creo. A ver, vamos a ver. Tendrías mucho dinero. A ver, Fernando, ¿has soñado con un tornillo? No, con un tornillo nunca he soñado. Bueno, si sueñas con un tornillo, este libro que A prima y B prima compraron, dice que es éxito debido a la intriga. Debes de tener cuidado con los animales que tienes en tu casa. Existe la rabia. Así que... Pero... No, me encanta. Es que es completamente lógico. No, es completamente lógico. A ver, explicas. Nunca lo había pensado. Tornillo, rabia. Existe la rabia. Existe la rabia. Existe la rabia. Existe debido a las intrigas. ¿Por qué éxito debido a las intrigas? No sabemos. Ajá, no sabemos. Pero fue, es verdaderamente una joya. Y, este, otra cosa que puedes, hablando de las pesadillas, a veces las ves perfecto como una película y juras que duró todo el tiempo. Muchísimo. Y lo puedes contar. Estos sueños vividos. Sueños, sí he soñado que me enamoro de alguien y me despierto feliz. Ah, bueno, claro. Sí, es como si me hubiera enamorado. O que ves a tu enamorado en el sueño y luego te despiertas y ya no... Ya soñé a mi René que me llevaba a París. Y no, no, no. Fue uno de los mejores sueños que tuve el año pasado, hija. Sí. Te levantas y dices, chinga, aray. No, no dije ni chinga. Estaba tan enamorada de la escena y eso. Ajá, que se te quedó. Que tan vívido que se me quedó y me duró. Y me sigue durando la emoción de ese sueño. Pero, bueno, lo que sí se cree y como... Yo, que leo tanto a Borges y me encanta Borges, Borges decía que el sueño, pues, es algo que como no podemos interpretarlo, como no sabemos qué es, como... Y que es parte de nuestra cotidianidad y diario podemos soñar. Porque, ¿qué podría ser que cuando estamos soñando estemos despiertos y cuando estemos despiertos estemos soñando? Y todo lo que pasó ahorita es un sueño, como el sueño de Pau Yu. Exactamente, ¿no? El sueño de Pau Yu. A mí me gusta soñar y generalmente recuerdo los sueños. Me dice mi hija, yo sueño, pero nunca me acuerdo. Y me choca que no acordarme de qué fue lo que soñé. No sé si con la edad te vas, este... No, yo creo que cada persona es totalmente diferente. Y hay periodos que no sueño nada o que sé que amanecí soñando y luego no puedo decir nada. Siempre sueñas. Siempre sueñas, ¿no? O sea, es que no soñé nada ayer. Siempre sueñas. No, no, no. Pero a veces lo bloqueas. Lo bloqueas y no te enteras. Para también, hay veces que el inconsciente no quiere acordarte de lo que estás diciendo. Teorías recientes afirman que los sueños no son sino un mecanismo de entretenimiento del cerebro mientras descansa. Descansa. Puede ser. O sea, para no estar... Puede ser. Para no estar haciéndose chaquetas. Pero afirma lo que sigue diciendo aquí a Prima. Dice... Pero, por otro lado, si verdaderamente pudiéramos ver el porvenir en un sueño, ¿no sería posible entonces cambiar el futuro? Entonces, ¿por qué un sueño premonitorio no me adivinó que todo iba a resultar mal y así no me hubiera casado con mi ahora ex marido? Y si pudiéramos telepatearnos los unos a los otros, ¿se arreglarían los conflictos del mundo o serían peores? Estos cuestionamientos son teoría... Son un poco el resultado de la teoría light de interpretación de los sueños. Exactamente. Que a mí me gustaría mucho decir, por ejemplo, si sueñas con perdón. ¿Tú has sueñado con perdón? Sí, sí he sueñado con perdón. Generalmente, perdonar es señal de pesares, penas y lutos. Ah, pues con razón. Con razón. Sí. Ya entiendes todo. Me acuerdo que Nieves, mi hermana, alguna vez yo creo que soñó. Estaba muy chiquita, había tenido 12 años o 10 años y me la encontré en su cuarto leyendo la interpretación de los sueños. De Freud. Tenía de Freud, digo, ¿qué es leyendo eso? No, es que soñé. Y dice, no, déjalo, no vas a entender. Un diccionario. Nadie ha conseguido nuestro librajo. El librajo se lo habíamos prestado porque, por ejemplo, si sueñas con una plancha, significa que la ley no deja nada a los litigantes y tú ganarás el pleito, pero las cosas importarán más que el valor del negocio. Más te vale una transacción. Parece mentira, pero es la verdad, esta máxima vieja. Ajá. Y con esa máxima... Sí, bueno, eso sí, eso tiene razón, más vale un... Pero la plancha no tengo idea. Ajá. El taco es el segundo alimento más consumido durante la comida en la Ciudad de México. Pero el origen de la palabra es incierto. Algunos dicen que viene de tlaco, mitad de algo. Otros términos del náhuatl, registrados por Fray Bernardino de Sagún, son... Cuautacuali, tortillas blancas, grandes y rugosas, destinadas a las comidas de reyes. Tlacoalistli, acción de comer, comida. Tlacoalispán, hora de comer, durante la comida. Tlacoalipán, tlacoalipán, plato, manjar, pianda, todo cuanto se come. La primera taquiza se celebró en Coyoacán con motivo de la conquista de Tenochtitlán. Dentro de los tacos más célebres están los de canasta. Los tacos al pastor con carne de cerdo marinada en una salsa y asada a las brasas en un trompo. Los de barbacoa. Uno de los posibles orígenes es balbacado, que significa carne tapada con tierra. Pues ya hemos hablado en este espacio de cognados, que son palabras emparentadas. En donde viene la palabra cuñado, son primas, palabras primas que vienen de la misma raíz. Como por ejemplo, en italiano, en español o en francés, donde todas las palabras que tienen que ver con pul, pol, pollo, es la misma. Pero hay unos falsos cognados. Es decir, palabras que son lenguas que no se parecen, lo más mínimo, que no pueden estar emparentadas. Como el griego y el náhuatl. Y que tienen la misma raíz. Y por ejemplo, en griego, mes es mens, mensis, perdón, en latín. Y en náhuatl es mesli, que viene de luna. Entonces, igual se dice mes en los dos. Y también en griego se dice teos, dios, de ahí los teócratas o la teología. Mientras que en náhuatl se dice teos, dios. Por eso, teotihuacán o teocali, el lugar donde se venera a los dioses. Así ya saben que teo y teo no tienen nada que ver, pero son palabras iguales. Lo mismo pasa con cuali, que quiere decir bonito, cuali en náhuatl. Y cuali en griego, que quiere decir calidad, algo bello. Ahí sí, ya saben, unos falsos cognados. Vamos a un corte y volvemos. Y pues, nosotros no somos adivinos, pero tenemos en nuestras manos un librito hermoso que puede interpretar todos los sueños del mundo mundial. Y justamente, interpretando los sueños, les quiero decir que ya tenemos a la venta nuestros horóscopos sabrosos. Los horóscopos sabrosos ya están a la venta en elgarabia.com o en elgarabiashop.com. Es un suplemento de algarabia que ustedes se pueden llevar a su casa y aunque ya sea, está entradito el año, pues pueden saber qué les augura. ¿Y cómo lo compro? Es que es el perfil sabroso de cada uno de los horóscopos. Y por ahí una predicción, así que están vigentes todo el año. Todo el año, exactamente. ¿Y cómo se compra? Algarabiashop.com. Entras algarabia y ahí hay una pestañita que dice la tienda y también pueden entrar ahí. A través de algarabia.com. Y ahí, si entras algarabia, www.garabia.com y lo quieres en digital, te vas a donde dice librería digital y ahí también. ¡Ulala! Tenemos muchas formas de fregarlo. Yo soñé con unos peces. ¿Que bebía? ¿Bebían los peces? No, no, no. Pero eran unos peces que estaban ahí. Pero tenían colores. No me acuerdo bien. Es que cambia, ¿eh? Sí, porque si los hay de diversos colores, es señal de agravación de una enfermedad. Ah, que la chingada. Y si el que sueña goza de buena salud, presagia querella, injurias y sufrimientos. Dígase. Muertos en el agua son esperanzas perdidas. Pescar los gordos indica gozo y provecho. Pequeños, tristeza y ruina. Verlos nacer es signo de alegría. Y soñar con que se da a luz un pez es presagio de que se tendrá un niño débil y mudo. ¡Ay, qué triste! Un mudo. Un mudo. Pues yo no estuve mudos, ojalá. Hablan todo el día, no más. Sí, ojalá. Entonces ya como estamos tristes, necesitamos un pañuelo para aliviar, para enjugar la lágrima. A ver, sí, sueñas con un pañuelo, Victoria. Si sueñas con un pañuelo, si es blanco, significa inocencia. De color, hipocresía. Guardarlos, fidelidad. Tirarlos, voluptibilidad. Comprarlos, utilidad y alegría. Regalarlo a un novio vendrá un desastre que no tiene reparación. Se contrarresta si pones en ellos siete granitos de sal común. Siete. No se van a pasar. Siete granitos de sal común. Y entonces ya le puedes regalar uno a tu novio y ya. Pero por ejemplo, si tienes compañeros, ¿qué quiere decir? Si te estás viendo pañuelos, o encontraste un señor y de repente te fijas en el pañuelo que traían el... No sabemos por qué este libro no nos dio esta... Ah, no, porque ya es que... No nos dio información sobre eso. Como ustedes pueden ver, aquí todas las preguntas no serán respondidas porque viene la receta tal cual y no somos quién para... No somos quién. Porque el que hizo ese libro, que además no tenía, no tenía, ¿verdad? No tenía autor. No tenía autor, caray. Y tenía una ilustración más cursi. De entrada. Era así como un rescate como de 1940 para empezar. Era una mujer así que tenía... Claro, sueños. Como lánguida. Estaba como dormida, como lánguida, así, con colores rosas y azules. Sí, soñaba la fuerza de lo visto. Oye, lo estuve buscando, pero ya no lo tengo en el librero. ¿Quién sabe qué? Oye, pero te voy a decir que además era todavía, se veía que cuando todavía paraban tipografía. Ah, sí, bueno. Es como una reimpresión de la reimpresión de la reimpresión. Y aparte cuando lo estábamos escaneando se desojó todo y costó cinco pesos. Oigan, pero les voy a decir una cosa. Victoria sí logró hacer un negocio con eso. Y una vez la invitó Catalina Fernández a su programa y entonces habló del tema y de repente ya llegaban llamadas, va, de... Oiga, y si sueño con los... O sea, ya la agarraban de... De... ¿Cómo se llama? De pitoniza. De pitoniza, de quirománfica. Ajá, sí. Nada más quiero decirles nuestra semblanza de María Sánchez Rocha. María Sánchez Rosa estudió antropología física en la ENA y vive de leer y aprender. Como es sola, nada le place más que pasase el día descifrando cada una de las páginas, referencias e evidens. Sobre los sueños no sabe nada, excepto que su psicoanalista lleva 15 años cobrándole muy cara la hora para interpretar. Buena semblanza. Es que cuando hacíamos estas cosas, era lo más divertido. O sea, cuando inventamos a Aya Prima, hablando de los horóscopos, porque Pilar siempre es lo primero que hace. Cuando entra alguien dice, tú qué signo eres. Entonces, y siempre los regalos, y ustedes los aries, no sé qué, y ustedes los agitarios, no sé cuántos. Y bueno, a veces si dice, bueno, yo como buen virgo ya, etcétera. Pero entonces, hizo, hicimos un artículo sobre los horóscopos, un poco sobre el origen. Y yo soy muy escéptica de eso. Entonces, a mí se me ocurrió que en vez de que hiciéramos, aquí sí no sabemos quién escribió qué parte, así está más mezclado. Pero en el de Aya Prima, de plano así, es un diálogo. Entonces, en el texto de Pilar, yo iba intercalando, negándole todo. Y al final decía, bueno, yo soy agresista. Oigan, pero a ver, suéter, nada más para que vean esto, suéter. Vendrán días de pobreza, si sueñan con un suéter. Oigan, señores, vendrán días de pobreza, si no se lucha con mucha tenacidad. Si ha de ser un placer para ti el verte reducido con tu familia a pedir limosna de puerta en puerta, entonces dedícate a beber. Ese puede ser tu destino. Órale, un suéter. A ver, dí en otro, pelota. Bueno, a ver, pelota, jugar a la pelota. Ardo trabajo para hacer fortuna, querella, injuria. Debe tener cuidado con sus socios. Si hay proyectos de trabajar con otro, elimínelo y haga usted solo las cosas. Más vale solo que mala compañera. Por una pelota. Por una pelota. Yo les voy a leer. Horóscopo. Si sueñan con horóscopos. O engaños, significan engaños. Penas infundadas. Enredos. Debe consultar el oráculo de Napoleón. En caso de que no te satisfaga, que te echen las cartas en un día martes. Llevando en la bolsa una poca de sal. No, ya, ya. Sí tienes razón. Tienes razón. No, tenemos que volver a encontrar este libro. Si alguien, si ustedes los televidentes nos están oyendo y los tienen en sus manos, déjenos sacarle copias. Y aquí está para nosotros. Ahora, danos un dato ya para, a poco serio. Un dato, un dato. Esto es, esto es, esto es interesantísimo. Interesantísimo. Muy interesante. No, sí, es muy interesante. Fíjate que desde, desde 1951 a 1997 hubo 30 campeones de squash, campeones mundiales de squash. Ajá. Todos nacidos en el mismo pueblo de Pakistán y todos apellidos Khan. Una cosa rarísima. Y aquí vemos sus nombres. Assam, Hashim, Yahangir, Khansher, Mojibulá y Roshan. Y no son parientes. ¿Es de la India? No, no es de ahí. Bueno, no es de ahí, pero que tiene tanta gente en la India. Tanta gente, pero del mismo pueblo. Y en muchos debe haber, si eran 30, muchos deben ser tocayos además. O sea, debe haber dos Hacher o dos Roshan o tres Roshan. Pero no son parientes y todos se apellidos en Khan. Es como si fuera Darce García. Es como si fuera así como un pelotari que se apellida la guerra de R. Pues sí, pero que seas campeón. Está muy bien. Mundial. Interesante. Interesante. Pues ya nos tenemos que ir. Ya sea, camarón. Si sueñan algo, nos habla la garabía, manden un... Sueñan con un pakistaní que gana la squash. Que tal vez. Música Gracias por ver el video.